Año del 82 en Guindirín, Guanajuato Allá nació un buen amigo, hace poco no hace tanto Por apodo lleva el machia y se llama Marco Franco Desde el año 2006 pa' el otro lado se brinca En Riverside, California, es donde el compa radica Forjándose su destino El viejo bien que se aplica En los derbies lo han de ver, le gusta mucho apostar De los verdes con buen gallo, él sabe que va a ganar La mayoría de las veces, él se la sabe ripar Saludos a Jalpa de Canoas, Guanajuato Y a todos los amigos y familiares del compa macha Un hombre muy talentoso, por muchos reconocido Algunos galleros bravos, con su espolón han perdido Estompa que no se raja Porque él es muy decidido Agarra para las vegas, cuando se quiere pasear Unas cervezas modelo, son las que le gustan más Y disfrutar de la vida No más padece estresar A sus padres siempre carga Dentro de su corazón Muchísimo los extraña Los va encomendando a Dios Les manda abrazos y besos A Guanajuato a los dos Van sobre los pajaretes, el machantonio y Lirón En el rancho Montelongo, un mariachi con corridos No vale nada la vida Y el rengo del gallo giro